Vídeo en vivo, ¿cómo estamos, brothers? Este, pues estamos empezando, estoy llegando aquí al Chocalazo Acaba de bajar el maestro César Bono Que se aventó un choro sobre... ¡César Bono! Ahí va, déjenme ver cómo hago esto Puta madre, ¿cómo le cambio para allá? Ah, perfecto, es que me cambiaron los íconos Este, creo que está todo a madre, ¿eh? Pero bueno, ahí va, este es el maestro ¿Cómo estás, carnal? Vente para acá Oye, ¿puedo hacer un estomago? Pero adentro no No, pero acá sí, ¿no? Sí, acá sí, gracias Hola, ¿cómo estás? ¡Qué ventura! Aquí así abre el maestro Javier Batis ¡Ya aquí abre el maestro! Chau, 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 chau! Puedo hacer un buj하게 ¡Ajá, chau! ¡Cállate! ¡Ajá, chau! ¡Ajá, chau! ¡Ajá! ¡Ajá, chau! ¡Ajá, chau! Puedo hacer un bujín de weather Estad a un bujín de weather En este bujín de weather ¡Ajá, chau, chau, chau! ¡Ajá, chau, chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hermanita, baby, baby Baby, baby Baby, baby Son, 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 son No, no, no No quiero estar solo Y me decía Un día volverás Pues no quiero estar solo Solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo No, no No quiero estar Solo Y me decía Ay, 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 ay No quiero estar solo Solo, solo Solo Sabes muy bien Que no existen bien Quien te quiera Así Te digo de veras Si es que Si es que tú te fueras Si es que tú te fueras Yo no la iría Sin ti Oh, oh Solo, solo, solo Solo, solo No, no, no No quiero estar Solo, solo Solo, solo No, 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 no No quiero estar Solo, solo Solo, solo Solo, solo Lo sabes muy bien Que no existe quien Quien te ame Ahora sí Te digo de veras Si es que tú te fueras Yo no la iría Yo no la iría Sin ti Oh, oh Solo, 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 solo Solo, solo, solo No, no, no No quiero estar Solo Solo, solo Si algún día Volverás Pues no quiero estar Solo, solo Solo, solo No quiero estar Solo, solo Solo, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Solo, solo Solo, oh Solo, solo, solo No quiero estar Sin ti No quiero estar Solo, solo Son, no, no No quiero estar Solo Yo no quiero estar Solo, solo Just le razo No quiero estar No quiero estar ¡No quiero estar! ¡Solo! Estoy muy contento de estar aquí esta bellísima tarde, porque además miren que medio día, noche tarde, nos tocó, gracias a los señores del Departamento Central, del Departamento de Cultura, del Departamento Central de la Ciudad de México, que tomáramos bien. Pásenle, 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 pásenle. ¡Mamá! ¡Charlina! ¡Charlina! ¡Gracias! ¡Charlina! La dirección de mi querido amigo director, Ariel, pido perdón. voy a llamar, fíjense lo malo que son las cosas en 1957 cuando yo empecé a tocar no tenía amigos que tocaron música no había entonces agarré, ya íbamos a salir de la escuela agarré a todos mis amigos más cercanos y los puse a tocar conmigo y afortunadamente hicimos un grupo sensacional que se llamaban los DJs y fuimos muy famosos los DJs por todos lados y qué locos los ratos y todo y entonces pues fuimos muy famosos uno de los DJs, Carlos Santana, San Francisco y Bayoye, que era el baterista se quedó en Tijuana para seguir con los DJs y hacer otro grupo que se llamó Los Finks que yo hice Los Famous Finks porque yo era más famous pero qué chistoso todos los DJs uno a uno se fueron y no se fueron y no se fueron y no y queda uno nada más el Bayoye en la batería aquí está directo de Las Vegas está suave es el que reparte las tarjetitas de las banquetas es misterio y van a a todo el Bayoye sabes esta canción que voy a cantar ahorita con el Bayoye pues tocábamos puro blues quisiera llamar a Guillermo Briseño bueno pues se perdieron una actuación excelente con Guillermo Briseño el organista más bueno que ha existido aquí en México de veras un aplauso para Guillermo lo conoce en Vargas y ha tocado Briseño conmigo desde 1967 todavía no nacía yo pero aquí está Briseño Briseño me está tocado un aplauso Briseño se pintó el pelo para mi Dios dice es que a Javier le gusta que sea abuelito le dije que sea abuelito ahí lo está poniendo miren que maravilla los técnicos que hemos trabajado con ellos son excelentes porque luego te tocan unos técnicos que son excelentes basquetbolistas te doy otra vuelta la menor a Javier le gusta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Loving you To long I don't want to stop now I've been loving you A little too long And I don't want to stop now And you're gonna be free My love can throw me stronger And you've become a habit to me I've been loving you A little too long And I don't want to stop now With you my love It's being so wonderful So I want to stop now The end of time And I love you from a stronger I love you from a stronger I love you from a stronger For the baby goes for ¿No? Si no, de ese momento no me iban a pasar, que no lo pinguen. Yo también. ¡Suscríbete al canal! 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 El chuchito grabó su papá, el Jesús Corona, este sí se llama Jesús. El Jesús Corona fue el que produjo el disco de la sesión de la canción, el disco se fue a la vida de grande. Luego grabamos la caja de suena siempre, y él es el protagonista de la sesión de la vida. Señor, ¿cómo estás, Cardal? ¿Qué tal? O sea, aquí transmitiendo en vivo, padre, el homenaje, ¿no? Padre, el homenaje, ¿no? Los homenajes tienen que ser en vida, ¿no? Bueno, pues sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, también, ya cuando se mueran, la gente está bien. Pero ahorita está chido, sí, sí. Es una fiesta, ¿no? Pues sí, ¿no? Finalmente, ¿no? Y alguien con el que trabajaste muy de cerca, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, sí. No, sí. ¿Subes otra rona o ya quedó en esto? Sí, día final. Parale. Y entonces, sale. Dale a la cama. Perdón, ¿eh? No, no me afecte. Amigo, amigo, ¿eh? Dale a la cama. ¿Qué? Dale, díjeme, si podía estar aquí. Caminando. Claudita, mira, qué bonita. ¿Cómo estás? Felicidades. Muchas felicidades. Qué bonita está, ¿no? Está bonito. Es precioso. Como tu compra. Mira, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. No, no, no. Te extraño. Te extraño. No, no, sí, pues. Y nos traen en friega también, veo, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y se llama? ¿Mita? Sí, sí, la estoy viendo preciosa. Yo con el nieto, ¿no? Mi nieto ya nacido, ya no se llama. Y si vas a tocar o no vas a tocar, ¿cuá qué horas, mujer? Sí, ahorita. Porque eres la esposa, manager y baterista de la banda. Claudita. Aquí en el homenaje de mi esposo, muy gratis. Emocionadísima. Y qué bonito que los homenajes sean en vida, ¿no? Que Javier esté viendo toda esta catarata de reconocimiento que se le da, ¿no? Porque la verdad no nos imaginábamos o que estaba yo trabajando en todo esto. Yo digo que los planetas se alinean en un momento y se alinean las personas adecuadas. Y las cosas se fusionaron. Y mira, que es nuestro evento. Familia, eran hermanas, eran amigas, eran bellísimas. Así como andar en el recalcón todo el día. Así como en la snube. Pero estamos muy contentos de estar. Me encantan las señales de las noches del Iguala. Claro, donde se... Y además, ¿no? Precioso. Con las heridas, con el Dr. Checa, con el OIM, que para mí es Chuchito. Y además, todo esto, lo más importante, es Aprenditú y Javier, ¿no? Tocando muy bien, está todo muy bien, ¿no? Tocando muy bien, está todo muy bien. Tocando muy bien, está todo muy bien, está todo muy bien. Tocando muy bien, está todo muy bien, está todo muy bien. Y, entonces, vamos a ver... Tocando muy bien, está todo muy bien. Tocando muy bien. ¡Pithe drying out to the dark. Es efficiency and legacy. Tocando muy bien, está todo muy bien. ¡ central. Tocando muy bien. De todas las cosas para lo que kiló a la niemandem. Aprenditú y hacer el final, que estará te enfocando de humilde fiel creatures... ¡Vamos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Te vemos ahorita! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya se va. Ya se va. Ya se va. Ya se va. Julio se juntaron ahora sí que dos grandes guitarras, diferentes generaciones, pero también es una gran escuela Javier Batis. Bueno, yo tenía 16 años, por alguna razón, que es lo que menos importa. Llegué a su casa y me dio mi primer clase de curso, gracias al maestro Batis. Él me enseñó a tocar cruz, y a su casa me enseñó a tocar cruz, y yo tenía 16 años unida. Así la pasé antes, la veía con un ABC, y él me dijo, así se la hace chavo, y así la la la, o sea, me enseñó a tocar blues. Luego lo vi en otras ocasiones, pero ese en particular, nunca lo voy a olvidar, o sea, yo siento que el maestro, casi me va a tocar el blues. Pues finalmente es el que lo trajo a México, ¿no? O sea, sí llegaron algunos discos, pero así, escuchar la primera blues, tocar aquí en la ciudad de México, fue con Javier Batis. Sí, exacto, es su disco, que es una joya, o no sé, sello, es una maravilla ese disco. Pero sí, ya no he llegado a su casa, alguien me mandó, no, la cosa es que es un disco, y ya me recibe, ¿no? Exacto, ya, que es una experiencia, y de su guitarra, con una experiencia, marco así, marco así, un momento para, para yo dedicarme así más al club, Sí, 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 sí. Esas son cosas, heroicas, ¿no? Sí. Sí. Deben estar, en el buen libro de la historia del rock, ¿no? Seguramente. Gracias al maestro Batista, mucho que te lo sabés, lo sabés, podemos, tenemos el camino límite, porque le abrecharon la río Batista. Sí, claro, fueron años más difíciles. Es un héroe de la independencia, de la música. De hecho, pues Julio, felicidades, y qué gran participación, brother. Sí, amigo. Está terrible. Aquí estamos, creo que te van a entrevistar. Chingado, carnal, un beso. Chido, brother, gracias. Oye. Dime, 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 dime. Felicidades por tu reportaje que nos hiciste en tu casa. Ah, sí, verdad, que da toda madre. Sí, 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 me la sé ya en Tijuana y hicimos toda esta onda. ¿Qué eres? No, pero además, pues este homenaje, es que estos vencen los homenajes, creo que en vida, ¿no? Que el músico los disfrute. Muchas casas. Sí. ¿Y sus cuadros? Sí, sus cuadros, este, su casa que la habían, se había quemado, se recuperó. Ah, muchas gracias. Yo tu admirador y seguidor. Chido, carnal. Puro cebollazo. Y un bonita. ¿Dónde estamos? Carnal, te saludo otra vez. De los veras y bienvenidos. Andamos, andamos. Bonita. Es la hija del Javier Batis. Es preciosa, y ese es su nieto, y ese es su hija. ¿Cómo estamos? Es un documental con Armando. Ah, hola. Para hacer galas ahí en la base. Sí, hola. El Javier, ¿no? Ponte que cae. Hola. A ver, la puta se echaba en el poste. Estamos ahí en la Carpastro. ¿Se acuerda? ¿Se pasa los cuadros? Sí, ya le van a beber. No, no es un cero. No, no, no. No, no lo, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ah, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a las niñas preciosas que cantaron conmigo ahorita. Ahora viene nuevamente la preciosura de Rosalía. Va a cantar una canción dedicada a todos ustedes. Se llama La Chancla. En serio, la grabé con ella Está abierto un micrófono que está muy alto Por favor, el señor del sonido Que me regala un carro del año En mi vida he grabado con muchos artistas Con muchos, con muchos, muchos Empecé desde Y Margarita Bauche Que estábamos en la marca de Pires Una marca que ustedes no conocieron Pero con Vianey Valés grabé una canción que iba Que no te podemos amar Que vamos a fracasar Pronoxicadista Que tú me dejaras Rosalía León Felicidades Maestro Batis Gracias por abrirme las puertas De su hermosa familia Y mostrarme la gran leyenda vivienda que eres Un aplauso Javier Valés Muchísimos, muchísimos años más Para celebrarlo, por favor Dios, Dios mío Críos que no había de hallar Amor como el que te di Y tan al verlo lo que ayer Y tan al verlo lo callé Que ni me acuerdo de ti Y tan al verlo lo que ayer Y tan al verlo lo que ayer No la vuelvo lo que te Team Y los que no podían hallar un amor como el que vendí Y los que no podían hallar un amor como el que vendí Para la noche que no ya acuerdó de ti Hubo una sola chumbo mayor que no podían currar de mí Aún allá de mi comido se parecen morir Si me parecen morir, si me parecen morir Si me parecen morir, si me parecen morir Si me quieren cerrar, si me olviden se olvidar Si me parecen morir, si me parecen morir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que nos vamos a seguir hasta las 6 de la mañana y todo sin ropa ¡Sanina! No Javier, Sanina está ahí ¿Dónde estabas? ¡Cántalo! Ahora voy a tocar esas guitarras, me las diseñaron a mí yo las diseñé y me las hicieron a mí un caballo ya murió y este me llaman las tijuaneras ¿Quién? Ah, no, no, ya Gracias El panda, ese señor que está allí es el productor y director de la película Suave Patria que me invitó a mí a todas las 53 años que irían el mejor actor pero no lo encontraron le llevaron ¡Ay! ¡Por Marín! ¡Para Dios que me diga también! ¡Vamos a hacer un poco! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Javier Buenas Gracias por ver el video Gracias Con permiso Gracias Gracias por ver el video Bueno Y ya queda Gracias por ver el video César De hecho Bueno Pues un placer De monólogo Que recién Y ya está 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 Un placer, me empato al canal Brothers, no me despido, aquí seguimos Sí, cientos, vientos Déjame ver Ahí está, hola Ahí estás Sí, muy bien ¡Brothers! ¡Felicidades! Oye, qué difícil es, ¿no? O sea Y más cuando se sale del ángulo Lo que es el rock, ¿no? O sea, más improvisación y todo Pues es que también son jóvenes, ¿no? O sea Y entienden de qué se trata y están afuera Y tienen esa flexibilidad, no hay esa rigidez Que de algún modo a veces un músico con mucha experiencia ¿No? Este no la tiene Y luego tú 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 eres rock and roll, ¿no? Siempre te acabo de ver hace poquito con Euridice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También tocando y ahí, este... Palombándose Es parte de la vida del rock ¿Qué le vamos a hacer? Felicidades, brother Un placer Un placer Gracias 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 Gracias, maestro Gracias, director de orquesta Uno de los mejores directores de orquesta de aquí del país Y pues bueno Ya se me fueron los músicos, ¿verdad? Ya no están los músicos invitados Estoy buscando a Lillan Royal Ah, no, ya, ya se fueron Ya, Tony ya se fue Ah, sí Briseño ya se acabó de ir Eugenia ya se fue Sí Nos quedaba fuera baby Bueno, gracias carritos Pues brother ¿Cómo estás, brother? ¿Viene tu jefe? Hola, mira ¿Cómo estás? Felicidades, ¿eh? Estás tocando más cabrón, ¿eh? Bien, entonces, brother Claro, brother Con gusto Vale, brother Un placer Igual, igual Que jalaste la película de marihuana Pues ¿qué le conoces a Javier? No, 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 no Voy a dar una exclusiva A ver, venga, venga, brother Yo estoy dirigiendo el documental de Hugo Sánchez Ah, mira Y ayer Intuimos todo a volar de spray sauce en marihuana Para la etapa de Hugo en los Pumas No sé Sí Y estamos cerrando Everything, Everybody De Santana Para la etapa de los 80 Y estamos buscando una canción chingona Para los 90 Para los 90 Pues hay mucho de dónde escoger Pero son dos buenas rolas Ya agarramos Para la parte de Madrid La movida española En Einstein Ajá, huevo chingona Sí, sí Ah, qué bueno Todo a volar Es en vivo para toda la gente Todo a volar Hiciera a volar Todo a volar Es una cosa que tenga muy bien Para esta etapa De los Pumas De los 70 Y porque así fluyó Finalmente Todo a volar Y yo Andamos ahorita negociando De la onda De la onda De la vida 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 Santana Sí Sí, sí De ahí andamos Pero ahorita que te dije Lo voy a platicar Ah, qué bueno, brother No, pues felicidades Con éxito Otras películas Chingón, carnal Y entonces, brother Pues si vieron Suave Patria Pues aquí este es el director Es un camarada Este, hola bonita Hola Y bueno, ya se me fueron los músicos Ya nada más están Brother, felicidades Cómo estamos Están todos los clásicos Que se la rajaron ¿No? Le salió bonito Este, ya está Ya estamos Este Terminando la transmisión Nada más Quieren ver si me Me encontraba otro camarada ¿Qué pasó, carlista? ¿Cómo estamos aquí, brother? Grabando en vivo Muy bueno Ya Estoy buscando a Normita Valdés A la baby Perdón, querida baby Estamos grabando en vivo Felicidades Felicidades ¿No? Un honor ¿No? Estar No, imagínate Es que ve nomás Sí, además Es el nacional Está precioso Sí, claro Sí Claro Apoyándolo como siempre Y como siempre quiso mi mamá Que estuviéramos juntos Eso te iba a decir ¿No? O sea Está toda la vida ¿No? O sea De algún modo Distantes Nada más Porque viven diferentes Pero siempre están juntos ¿No? Haciendo una u otra cosa Siempre están trabajando juntos ¿No? Una persona muy fregona Mentalmente hablando Y aparte muy fregona Era maestra de inglés Era la persona que siempre nos apoyaba Y muy linda mi mamita Seguro mire que ya está aplaudiendo Seguro A Javier y a mí Pero le dio mucho gusto Y al contrario Nos daba canciones De que oye Canten Macenberg Canten esta Canten la otra A mi mamá le encantaba vernos juntos Cantar juntos Javier y yo Macenberg This is my story Bueno todas esas All of the best goodies Canciones viejitas Que se cantaban a dueto Ajá A mi mamá le encantaba vernos cantar juntos Lástima que ahora no se dio El La ocasión de cantar juntos Pero ya habrá otra oportunidad Seguro Seguro Y lo han hecho muchas veces Sí Además Pues felicidades bonita Gracias a ti No al contrario No 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 Que te quieren mucho No no Igual yo hasta te quiero Igualmente bonita Gracias un placer Con permiso Si se va Y acá están saludando Y se me fue Normita Valdez Que creen Déjenme ver si acá Estaba Porque bueno Este muchos no sabrán Pero Norma Valdez También es un Una Gran mujer Dentro de lo que es la música Sobre todo De estos años De los 70 Eh Si ya no está Estaba acá con un grupo de chavas Sigue una fiesta Que ya es más particular Voy a tener que terminar Ahí la grabación Dejen A ver A ver si me funciona Este Que bien Eh si Creo que Si más o menos Ahí voy ¿No? Este Ahí va Este ¿Cómo están? Ya Ya terminamos Este Esta Esta presentación histórica Que bueno Que el gobierno De la Ciudad de México Haga este tipo De Eh Homenajes Este tipo De Eh Encuentros Musicales En donde no solo Participen Músicos de rock ¿No? Estaba la maestra Eugenia León Este Músicos también Bien importantes Y De algún modo Todavía jóvenes Como el maestro Eh Julio Revueltas Jardán ¿Cómo estamos Brother? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Brother? ¿Qué tal? Felicidades Brother Este Espérame Déjame Le volteo la cámara Porque está ¿Cómo estás Brother? ¿Qué tal? Estoy contento La verdad Porque somos Salidos de Javier De muchos años Sí, ¿no? Y bueno Además Otra cosa Que me encanta Es que Javier Cuando le han hecho Entrevistas Vaya Dice Que el disco Que más le gusta A él Es Metro Mental Es el que produce Ajá, mira Y sí Además Ese disco Has de saber Que no más A ver Platícanos A Alex Lola En mi memoria Alandro Torral Mira Antony Mene Ajá Sí, sí Ajá Hay una rola Que Santana Toca el piano ¿Hay de ese disco? Ah, mira Esta poca madre ¿Pero te mandó Santana Lo grabaste en un lado O vino al estudio? Eh, no Se grabó Todo en México No, le mandábamos Sí, claro No, o sea Se grabó en México Pero, pero En el transfer Si lo hice En el estudio De Tomas Escala Ah, mira Ajá Ah, mira Me consiguió un productor De Superlano Si, le meté a mí Por eso Te dije Yo lo sé Yo lo puedo dirigir Ajá Con el combo Ya sabes Lo que cuesta en los estudios Sí, no Sí, sí Pero finalmente Quedó Un amigo Que vio Enrique Fox Mira Que bueno Y lo hicimos Es el disco Y el disco Sí, hicieron discasos Sí, sí Lo que tiene Matas tiene 42 discos Mira Que más le gusta Es Metro Mental Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Usamos un gran trabajo Felicidades Sí, sí, claro Es un gran trabajo Yo no sé Sí, sí Y esto Somos carmenes A huevo Es un placer Hecho Sale Felicidades Bonita ¿Cómo estamos? Hola, muy bien ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí Muy bien Teniendo rato Que no te veía A ver No, pero el beso Chavarrón Esas son las fotos Es una canija ¿Cómo estás? ¿Estás muy bien? ¿Tú? Muy bien Fotorreando Grabando en vivo Por cierto Estuvo bueno ¿No? Estuvo en vivo Sí, sí Bueno, ya corto la transmisión Es que, bueno Déjame buscar A normal Ah, se metieron a los cámaros Ah, sí Entonces Déjame ver si la Alcanzamos Perdón Perdón Nada más que salgan Los que son adentro No puede y vuelvo a entrar No, es que me pide Nada más que salgan Sí Sí Listo ¿Qué tal, brother? Felicidades, brother Sí, gracias Bonita Felicidades Vamos a ver Hasta aquí ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estamos? Ah, brother ¿Cómo estamos? Chavarrao Cáceres Es un placer, brother Nosotros Estamos aquí en vivo Grabando Entonces ya Metiéndole calor A esa película, ¿no? Ajá No, pues además Un ícono también, ¿no? O sea, de De la historia popular De este país ¿No? Ay, no más Felicidades, brother Gracias, carla Viertos Y pues aquí Están De la banda Hola, bonita ¿Cómo estás? Bueno, ya corto la transmisión Porque ya viene aquí Lo privadón Gracias a todos Por seguir Ojalá compartan Este material No le puedo mandar Saludos a toda la banda Porque son un buen Pero bueno Ya estamos ahí en contacto No le puedo mandar